Largaron el premio Potro Tranquilo, salen agrupadas las competidoras, trata de hacer la volantera por el centro de la pista, el 7, por dentro del 5, el 3, viene ganando treno el Saiba, decididamente busca la vanguardia en pareja, pasa a comandar, abierta lo viene haciendo el 14, esta viene presa yendo al 15, al 16, al 13 y al 9. Van en busca, ya veras señales indicatorias de los mil metros, como puntera el 6 se enseña el camino, casi 5 cuerpos de ventaja sobre el 14, cerca por dentro del 3. A la cuarta ubicación gana treno abierta el 15, cerca viene corriendo el 7, medio cuerpo por dentro del 5, a dos largos lo viene haciendo el 9, más abierta el 13. Enfrenta la señal de los 700 metros, como puntera el 6 en la volantera, tres cuerpos de ventaja sobre el 15, a la tercera ubicación cerca por dentro del 3. Se viene quedando el 14, gana treno por dentro del 9, más abierta el 7, el 12, el 13, el 8, desde el fondo viene corriendo el 5, el 16. Enfrenta la señal indicatoria de los 400 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace de estos citantes como puntera, el 6 se enseña el camino en su busca, el 15, por dentro del 3. Últimos 300 metros para el disco, no hay variante, bien señal, en la empalizada, el 6 en la volantera en su busca, abierta el 9, el 8, por dentro del 3. Últimos 150 metros para el disco, en la vanguardia, el 6 se enseña el camino, viene ganando terreno, rápidamente abierta el 8, tercero el 9, último 50 metros para el disco, se va a imponer la competidora número 6, con ventaja sobre el 8, el 9, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.